Hola, qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. Deportivo Paso, después de perder frente a Equidad en el último minuto, ahora deberá enfrentar al conjunto de Tigres. Este compromiso se realizará en el Estadio Departamental Libertad el día martes a las 8 de la noche. Deportivo Paso sufrió un segundo traspiés en la Liga 2017 del Fútbol Profesional Colombiano. Primero había empatado en casa uno por uno contra Cortuloá en la primera salida y el pasado sábado cayó tres goles por dos en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá ante Equidad Seguros, después de que los sureños ganaban dos goles por cero. El lateral derecho Córdoba, quien en esta ocasión actuó como volante de primera línea, abrió el marcador al minuto 4 al ejecutar un tiro libre. Después el equipo nareñense se dedicó a defender, aunque los dueños de casa crearon varias ocasiones de gol que los hacían merecedores del empate. Ya en el segundo tiempo Equidad optó por tirar centros en pelota quieta y en movimiento, lo cual le hizo daño al Pasto. Valencia de cabeza descontó a los minutos 21 y 23 y el mismo jugador, aprovechando un error del arquero Pastuso, empató. Estas dos anotaciones fueron en claros fuera de lugar, los cuales el juez Central García y el asistente Cuevas sancionaron. En el último minuto de los tres de adición, Restrepo de tiro libre le dio la victoria a Equidad, que cosechó sus primeros tres puntos. Ahora Deportivo Paso se prepara para recibir a Tigres en el Estadio Departamental Libertad. Este compromiso se realizará el día martes a las 8 de la noche, frente a uno de los equipos que es candidato para el descenso. De la nómina actual de Deportivo Paso, Juan Pablo Ramírez será inicialista. Además, el técnico Flavio Torres volverá a jugar con dos defensas centrales. Se espera una buena compañía de la afición, que necesita de manera urgente un triunfo para respirar tranquilo en la Liga 2 del fútbol colombiano. Éxito total fue el lanzamiento realizado en las instalaciones del Parque Infantil de la válida final del Campeonato Mundial de Supermoto, que se realizará en el Departamento de Nariño. En las instalaciones del Parque Infantil y con la presencia de Sebastián Martínez, se lleva a cabo el lanzamiento del Campeonato Mundial de Supermoto, en su última válida, que se cumplirá en el Departamento de Nariño. Además de los invitados especiales, esta jornada fue sensacional por la compañía de los aficionados, que llegaron a presenciar un espectáculo de acrobacias de destacados pilotos y sobre todo de ver al crédito nariñense Rigol Avión Salazar. Los asistentes desde ya enmarcan ese evento como uno de los mejores que se llevarán a cabo en el territorio. No obstante, lo más granado del planeta estará en competencia, en la pista María Alejandra Portilla de Confamilidad de Inchachagüí. La noche fue amenizada con cantantes y al final juegos pirotécnicos. Esto hace parte de una jornada que busca darle oportunidad de recreación a Nariño, en un certamen catalogado como de los mejores en el ámbito internacional. Por primera vez en Latinoamérica, se realizará la final del Campeonato Mundial de Supermoto, el evento deportivo más importante del planeta. Rigo, el Avión Salazar, piloto team con familiar de Nariño, Iván Nazarini, Tomás Scherer, actual campeón del mundo, Babel Kekmar, con familiar, Pedemotos, Vipron, unidos por la velocidad. El vértigo y la adrenalina. Más de 15.000 espectadores en un solo escenario. 200 competidores de 5 continentes. Los mejores pilotos del mundo. Por segunda vez, la pista de compabiliar de Nariño, será epicentro de este espectacular evento de la moto velocidad. Lo mejor del mundo, llegará al sur de Colombia, 5 y 6 de agosto. Y continúa con éxito la realización del Campeonato a las Mujeres Les Gusta el Fútbol. Un certamen que reúne a 28 equipos y varias damas, señoritas y señoras compitiendo fútbol. El primer campeonato recreativo de Fútbol 7, que tiene como sede el campo deportivo La Gran Estación, salida al oriente de la ciudad de Pasto, cumplió con una nueva fecha el pasado fin de semana. El certamen cuenta con la presencia de 28 equipos, distribuidos en 7 grupos de 4 integrantes cada uno. Los resultados registrados el pasado fin de semana fueron Con la realización de este torneo se busca contribuir para seguir fortaleciendo el fútbol femenino en la capital nariñense. Sí, muy importante el partido, las chicas contrarias juegan muy bien al balón. Nosotros aprovechamos los errores que ya tuvieron y convertimos los goles que se dieron cuenta. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes, en especial a los organizadores y a Pasto Deporte, por el apoyo que nos brindan y por fomentar este deporte, y más que todo con el género femenino. Pues el rival no es que digamos que estuvo muy fácil, ¿no? Todas tenemos la misma capacidad de juego, igual se respetan los rivales, pero cuando hay que concretar hay que hacerlo. ¿Jugaron muy bien ustedes? Sí señor, pues ese es el objetivo, ¿no? Llegar bien hasta el último, desde un principio y tener el nombre del equipo en alto. Los participantes lo han entendido así, ya que un número importante de equipos atendieron la invitación, y ya en el campeonato se nota gran interés de participantes y aficionados. Es muy importante, espero que sigan haciendo torneos como estos para que nos den cabida a nosotras las mujeres, porque hoy en día hay muchas sardinas que juegan muy bien, y a ver si de pronto las escogen para el Deportivo Pasto y miren este campeonato, hay énfasis a eso. O sea, es muy bueno porque aquí hay la participación no solo de chicas, de jóvenes, sino también como es la fundación, que es de madres, de familia, entonces es muy bueno porque abarca muchas localidades, sobre todo lo que es aquí en Pasto. Bien, bien, muy bueno, ¿no? Se les agradece infinitamente que tengan en cuenta mucho a las mujeres en el campo deportivo, y nada, pues ojalá que sigan así hasta el final. Más información del deporte en Telenoticias. Con 22 goles en total, la fecha 2 del fútbol profesional colombiano quedaron registrados. El primer tanto fue para Cortuloa y Tigres, donde lo dejó al equipo Corazón del Valle con respiros en pensando en el descenso. El 3x2 entre el Deportivo Pasto y Equidad, un partido bastante curioso, porque Deportivo Pasto iba ganando 2-0 y le dieron la vuelta. El 0x0 entre Patriotas y Once Caldas. 2-0 ganó el Medellín, que ahora cuenta con los servicios de Juan Fernando Quintero. América de Cali es imparable, y con el Queso Fernández marcando anotaciones. 3x0 lo venció al Tolima. En la fecha del domingo, Huila empató con el Cali a dos goles. El Junior, en los últimos 10 minutos, marcó su anotación para ganarle a Jaguares. El Clásico capitalino quedó para Santa Fe. Alianza Petrolera lleva 6 de 6 puntos, le ganó 2-0 a Águila Río Negro. Y el Atlético Nacional, dos goles por uno, venció al Bucaramanga. Y el mundo del tenis celebra el nuevo título de Roger Federer. Se corona por octava vez en Wimbledon. Recordemos que el Suizo, el próximo 8 de agosto, cumple sus 36 años. Y así, ganó de manera octava el Gran Abierto que se celebra en Césped. Con parciales de 6-3, 6-1 y 6-4, se deshizo del croata Marian Silic, que tuvo muchos problemas. Uno de ellos, ampollas, en sus pies y en sus manos. Este es el Gran Slam número 19 del Suizo. Recordemos que el primero que lo ganó en la Catedral del Tenis fue en el año 2003. Y el último fue en el 2012, venciendo nada más y nada menos que a Andy Murray. Este es un grande del tenis. El mejor de la historia que una vez más se corona a sus 35 años. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias.